Música Oye, voy a lutear primero acá Si, bueno, hay que lutear, camino, camino, hay que lutear, ven pa' acá No, no lo provoques No lo provoques Que no sabéis lo que es capaz de hacerte, bueno Uy, cabrón, se nos laggeó esto, man Cabrón, ¿me querés de dentro y yo? Me arranco, me arranco Dani, si está ahí... escudo Ah, no, ya tenía la mira Tengo uno, sí Ahí Me persigue ¿Lo estás atrayendo hacia nosotros, Darth Vader? ¿Trajiste a Darth Vader pa' acá? ¿O lo están trompando? No No, están ahí arriba Uy, está acá afuera ¿Qué? ¿Está acá afuera? Me voy, me voy ¡Está acá! ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo trajeron? ¡Me trajo con la fuerza! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡Tarigan fuego! ¡Quémenlo! ¡Yo lo quemo! ¡Yo lo quemo! ¡Yo lo quemo! ¡Ay, pero wey! ¡Qué trajeron a Darth Vader! ¿Qué hicieron? ¡Camilo! ¡Cuidado de ahí! ¡Cuidado de ahí! ¡Cuidado de ahí! ¡Qué poco, qué poco, Dani! ¡Lo alejo, lo alejo! ¡Uy, pero wey! ¡Yo también tengo la fuerza! ¡La fuerza de la granada de impulso! ¡Oh! ¡La fuerza de los dos de la pata! ¡Corran! ¡Arriba el techo! ¡Camilo, te cuidas que te tira cosas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Arriba el techo? ¡Sí, caché! ¡Se va a quemar! ¡Se va a quemar! ¡Ah, me quemé yo! ¡Ah, me quemé yo! No sé dónde está ¡Anakin! ¡Pasá, perdón! ¡Pasá, perdón! ¡Aviento! ¡Corre! ¡No te reconozco! ¡No te reconozco! ¡No te reconozco! ¡No te reconozco! ¡Lo derrotamos! ¡Pero! ¡Yo parezco nuestro otro porque no lo estoy pegando a ni uno! ¡Más que a uno! ¡Bien! ¡Camilo, alejaste a esa camiseta que vamos a rotar! ¡Uy! ¡Pero! 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 ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Me fui directo a la... ¿A fuego? ...el Eduardo. Me marca... ¡Ah! ¿Te marcó algo? ¿Y qué? ¿Te estáis quemando? ¡Sí! ¡Pero está en pleno fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hombre! ¡Estás muy brígido, weón! Y te tomas así con la fuerza y te... ¡Te devuelve! ¡Cuántico! ¡Uy! ¡Ya vamos a cenar! ¿Esto es la cenar? ¡Mi cabezona! ¡Ay! ¡La llama empezó a dejar cosas! ¡Una, dos! ¡Uy! ¡Aca hay una grieta por si se quieren ir! ¡Uy! Yo voy... Yo voy... Yo voy a ir tomando cositas. Después... Después avisan. ¡Uy, verga! ¡No! La... 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 La hueá aquí. ¿A dónde nos juntamos cabrón? Tenemos que ir a zona. Sí. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. Yo digo, ¿qué hueá? Una mancha negra y el... Es el agua de... De mi... De mi... ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Uy! ¡No están disparando! ¡No están disparando! ¡Va a venir gente de acá, parece! ¡Uy! ¡Subió la amenaza! Sí. ¡Uy! ¡Pero tengo pura arma de cerca! ¡Yo, cabrón! ¡Uy! ¡Yo tengo grieta! ¡Uy! ¡Junté! ¡Ya! ¡Ya! ¡La amenaza es cerca! ¡Están acá al lado! ¡Uy! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Derechita es zona! ¡Sí! ¡Zona! 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 ¡No! Creo que veo gente, eh! Eduardo, cuidado! ¡Para allá! Seguimos avanzando, ¿no? ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Quién está disparando! ¿La vieron? No, no. ¡Aquí os! ¡Ah, ya lo veo! Están para acá Ya cuidado, sé que vino uno para acá Oye, parece que el de la izquierda viene para acá Es uno nomás Es uno, es uno Dale, Eduardo ¿Está listo? Un headshot, al fin me salió un headshot Ah, me marco Oye Uy, hay harto loot aquí Oye, ¿quieren la pistola? No Esa No ¿Escuchan? ¿Escucharon eso? Sí ¿Alguien disparó acá? Uy, sí, se están agarrando acá Pero parece que viene gente acá atrás ¿Escucharon? Hola, Juan Carlos Para TikTok Uy, aquí hay un chupambeja Ya Dale, dale, métalo Eso, muy bien Oye, pero ¿dónde quedaríamos? Uy, pipearon parece ¿Acá arriba, cabrón? ¿Acá arriba o no? ¿Qué dicen? ¿A arriba o no? ¿Qué dicen? Hay que vigilar? A ver gente, acá, 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 acá Andamos asaltando con un guante Ah, está arriba Está arriba, está arriba ¿Lo subió a buscar? Llegó uno nada más ¿Lo subió? Podría ser Vamos Espera ¿Cuánto tiempo ahí viene? ¿Cuánto tiempo ahí viene? ¿Para serias? ¡Píjale! ¡Uy! Tenía... Hay gente peleando acá abajo ¡Uy! 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 ¡Tengo que ganar! ¡Tengo que ganar! ¡Le tiro! ¿Le tiro? ¿Dónde están? ¡Ahí abajo hay uno! ¡Por ti Nani! ¿De lo bajo? No... ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Subió! ¡Nani! ¡Por acá! ¡Por la izquierda! ¡Cuidado Eduardo! ¡No! ¡Cuidado Nico! ¡Nico! ¡No tiran fuego cabrón! ¡Fájense! ¡Yo tiro fuego! ¡Ayuda! ¡Me con ese! ¡Y por ahí! ¡Ven! ¡Aca atrás! ¡Aca atrás! ¡Ahí la hostia! ¡Cuidado ahí! ¡El horno te trae de la roca acá! ¡Ven! Voy. ¡Ay no tengo la roca acá! ¡Parece que viene el barriste! ¡Mascase! ¡Aquí toco! ¡Baje uno! ¡Edwardo! ¡Voy a bajar, guaj! ¡Mate a otro! Uy, cabrón. Ya, bajen, bajen. Reviva, hombre. Rápido. ¿A quién les falta corona? A ti, mi rey. No, todos tenemos. Oye, ¿tienen un botequín que les sobre, bueno? Yo ya no tengo. O sea... Ya me lo he pescado. No, sí, sí. Ya me lo he pescado. Oye, ¿están revivirán alguien, po, no? Sí, sí. Ahí echaron un vistazo, man. Aquí vamos, aquí vamos. Hay que ir abajo. Cuidado que pueden venir para acá. Hay que ir abajo, hay que ir abajo. Cuidado que pueden venir para acá. Hay que ir arriba, hay que ir abajo. Ayuda, ayuda, ayuda. Para arriba en el techo. Va a llegar gente, va a llegar gente. Se escuchó gente ahí llegando. ¡Ven y pégale! Cuidado, va a llegar gente, va a llegar gente. ¿Quién tiró, weá, a la casa? ¡La vino, cuidado! ¡No! 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 ¡Este no tenía arma! ¡Este era el que revivieron! ¡Están subiendo al tiro! ¡No! ¡No! ¡No era de reír, no era de reír! ¡Ay! ¡Hay un buen acá en ahí! si si listo lo mate, era uno solo bueno recarguen la arma agujer azul voy 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 yo tengo tres tenis fogata ahi tenis fogata ahi pero aqui hay venda no estan peleando que se maten entre ellos cuidado cuidado que nos van a disparar tengan angulo para cubrirse mira mira 30 60 uy se murio buena 30 mas quedaron a mi si me estan piensando buena queimalo buena 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 viene uno ah no bueno vamos se fue fuera zona se fueron se fueron se fueron se fueron que eron todos fuera zona pues huertaban a una altura y los murieron afuera buena caballo buenisima buenisima ¡Otro victorio más para YouTube!